Y de nuevo, la cumbia, con Tropical, el barrio, cumbia. Hace tiempo que me agobia la tristeza, llego a mi casa y no me la puedo encontrar. Y mi mujer ya me tiene de cabeza, si no la encuentro dice que me va a dejar. No va a dejar, no va a dejar, si no la encuentro dice que me va a dejar. No va a dejar, no va a dejar, si no la encuentro dice que me va a dejar. Ya mis amigos se enteraron del problema y todos juntos ya vinieron a ayudar. Y de repente que grita mi señora, ya la encontré y no la vamos a tomar. Van a tomar, van a tomar, ya todos juntos no la vamos a tomar. Van a tomar, van a tomar. Y de repente que no empiezo a gritar. Pásame la caguama, pásame la caguama, pásame la caguama que yo le quiero tomar. Pásame la caguama, pásame la caguama, pásame la caguama que me la quiero acabar. La caguama, pásame la caguama que me la quiero tomar. Y cuando estábamos centrados en la fiesta Que de repente alguien empezó a gritar Ya te acabaron las caguamas de la fiesta Saquen su moche para irlas a comprar Algo verás, algo verás Saquen su moche para irlas a comprar Algo verás, algo verás Saquen sus leyes que no se hagan del rogar Pásame la caguama, pásame la caguama Pásame la caguama que yo le quiero tomar Pásame la caguama, pásame la caguama Pásame la caguama que me la quiero acabar ¡Venga! Pásame la caguama Pásame la caguama, pásame la caguama que yo le quiero tomar Pásame la caguama, pásame la caguama Pásame la caguama que me la quiero acabar Pásame la caguama, pásame la caguama, pásame la caguama que yo le quiero tomar